Todo mi mundo cambió un día cuando estas cartas empezaron a llover al azar por todos lados. Al principio parecían inofensivas, así que un grupo de niños inventamos este nuevo juego. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que no eran inofensivas después de todo. Dentro tenían increíbles poderes de otro mundo. Mi nombre es Dan. Y junto con mis amigos, Runo. Marucho. Yuli. Yuli, el mismo señor Hot Shot, Shun y Alice, somos los peleadores de la batalla Bakugan. Bakugan, una meta, dos mundos. ¿Cuál es tu decisión? Si nada está a tu favor. Contra la pared, apuesta todo a vencer. Sempilla puedes ver. Tienes el poder. Dos mundos en colisión. Luchar por esa verdad. Antes de ver su final. Esto es Bakugan. Bakugan, la batalla. Hoy presentamos, juega bien, Runo. Desde que llegamos a la dimensión de la perdición a buscar a Dan y a Drago, los peleadores hemos sido puestos en una serie de pruebas por los seis soldados legendarios de Vestroia para ver si merecemos ayudarlos a salvar su hogar. Y ahora parece que es mi turno. ¡Runo! ¿En dónde estamos? No estoy segura, pero parece que estamos solas. ¡Julie, Shun, Marucho, Dan! ¿Alguien? ¡Hola! Bienvenida, jovencita, al bosque encantado del entrenamiento. Entenderás que puedo leer tu mente, tus pensamientos, tus sueños, tus profundos y oscuros secretos. Y puedo ver tus mentiras. ¡No puedes esconderme nada! Este lugar es tenebroso. Sí, es algo peculiar. ¡Aguarda! Tal vez exageramos y no pasa nada. Elijamos una dirección y veamos. Quizá encontremos a los otros peleadores. Sugiero que tú nos guíes, Runo. Bueno, ¿y hacia dónde crees que deberíamos ir? ¡Oh, diablos! Quisiera que Dan estuviera aquí. Él sabría qué hacer. ¡Ah! ¿Qué tal, niña? ¿Cómo te va? ¡Oh, guau! ¡No puede ser! Runo, querida, ¿qué ocurre? ¿Por qué no sales un rato al sol? No quiero. ¿Por qué? Porque apenas nos mudamos y no tengo con quién jugar. Ese es el por qué. Pues no harás ningún amigo sentada ahí. Confía en mí, Runo. Rayos, odio mudarme. Extraño mucho a mis otros amigos. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sí, te voy a hablar! Quisiera volver a la otra casa. Y lo que es peor, no hay con quién hablar. ¡Oye, niña! ¿Ah? ¿Me lanzas la pelota? Tengo nombre, ¿sabes? Sí, díselo a quien le importe. Para tu información, mi nombre es Runo. ¡Gusto en conocerte! Oye, ¿por qué no vienes a jugar, niña? ¡Fije que me llamo Runo! Sí, como sea. ¿Quieres jugar? Jamás he jugado béisbol. ¡Ay, vamos! ¡Lanza la pelota! Bueno, aquí tienes. ¡Oye, muéstrame lo que tienes! Aquí voy. Strike uno. ¡Batea y la falla! ¡Batea y la falla! Vaya, niña, sí que eres determinada. ¡Dije que me llamo Runo! Claro. Bueno, llámame cuando aprendas a jugar. ¡Adiós! ¡Justo en conocerte, niña! ¡Me llamo Runo! ¿Entiendes? ¡Runo! ¡Runo! ¡Ah! ¡Ah! Un segundo. Él es el mismo niño de cuando era pequeña. ¡Me llamo Runo! Y si me vuelves a decir, niña, ¡serás historia! ¿Qué ocurre, Runo? Ese niño, él es. Él es un odioso, tigrera. ¡Adiós! ¡Oye! ¡Aguarda! ¿A dónde irás? Dime, ¿por qué se levantó y se fue así? ¿Qué ocurre, Runo? ¿Y qué tiene de importante ese niño, por cierto? Pues, ah, no estoy muy segura, pero... ¿Estás siendo sincera conmigo, señorita? ¡Ah! Sí, claro que lo soy. ¿Estás buscando a alguien, querida? ¡Ah! ¡Hola! Escuché tu conversación. ¡Ah, sí! Estoy buscando a mis amigos. Son cuatro en total. Y por alguna razón fui enviada a este bosque. Ya veo. Pero, ¿estás segura que buscas a tus amigos y no a alguien más? O tal vez, buscas a un niño pequeño. Cuéntame, ¿tengo razón? Pues, si tengo razón, podrás encontrarlo en esa choza de allá. Muchas gracias, señora. Bueno, creo que tengo que irme. ¿Qué fue todo eso? Ni idea, tigrera. Tu alma se hace oscura, querida. Muy oscura de hecho. Bien, ¿y en dónde está? No lo sé, a decir verdad. Esa anciana de allá me dio escalofríos. ¿Ah? Detecté algo sobre ella que no es muy, muy humano. Es tu imaginación. Solo era una anciana. Hola, ¿eres tú otra vez? Ah, sí. ¿Quieres pelear, niña? ¿Qué? ¿Me seguiste para poder pelear? Lo siento, pero me confundiste. ¿Quieres decir que no me recuerdas? Soy Dani, pero debes llamarme Dan. ¿Qué? ¿Eres Dan? Pero no te refieres al que... Sí, Dan. Soy yo. Vivo y en persona. ¿No soy lindo? Entonces, el chico que conocí siendo una niña, ahora es Dan. ¿En serio? Ajá. Sé que suena extraño, tigreira, pero hace mucho tiempo conocí a un niño en el parque. Jamás supe su nombre. Pero ahora todo tiene sentido. Era Dan. Solo puedo imaginar que los soldados legendarios lo trajeron a este lugar. Pero, ¿por qué? En especial después de tantos años. Mi prueba. Así es. Lo que significa, acepto tu reto, Dan. Muy bien. Adelante, niña. ¿Estás lista, tigreira? Es la hora de mi venganza. Ahora que sé que es Dan, debemos ganar. ¿Fue tan grosero conmigo? Acepto. Claro que Dan es mi mejor amigo, pero también es mi rival. Y tengo que pasar esta tonta prueba. ¿Estás listo? Sí. ¡Carta portal lista! Aquí es donde perderás. No lo creo. ¡Bakugan, pelea! ¡Robotalia, Angelos, surge! Nueva batalla iniciada. ¡Ah! Y yo creía que todos aquí sabían cómo jugar este juego. ¡Bakugan, pelea! ¡Haino y Chaos están! ¡Haino y Chaos están! Entra a la batalla. ¿Seguro pelearás tu carta más alta primero? Tranquila, tigreira. Sé muy bien lo que hago. Bien hecho, niña. Tú como te llames. Pero es mi turno. ¡Carta portal abierta! ¡Ravenoid Chaos, batalla de esperanza! ¡Acábalos, Ravenoids! ¡Ravenoid Chaos aumenta a Hainoid a 420 Gs! ¡Buen intento, Dani! Pero ahora es momento de ver y aprender. ¡Poder activado! ¡Haios, rápido! ¡Ve por ellos, Tusco! Oleada de poder a 740 Gs detectada. ¡Guau, es un gran contraataque! Pero lo malo para ti es que no es suficiente. ¡Poder activado! ¡Contra poder! Mi carta deja tu ataque inutilizado. ¿Por qué? ¡Contraataque! ¡Corrección! ¡Pero es imposible! ¡No! ¡Algo anda mal! ¡Jamás debí haber perdido! En tu apuro por ganar, perdiste. Es sencillo, querida. Mira, es la anciana de hace un rato. Ya olí a una rata. Soy Lars Lyon, uno de los soldados legendarios. Y mi tarea es acabar con tu terquedad. ¿Terquedad? Escucha y aprende. Un jugador Bakugan debe ser más que seguro. Debe ser honesto consigo mismo. ¡Oye, sé lo que estoy haciendo! ¿Por qué no solo desapareces? Muy bien, enano. Estoy lista. Muy bien, querida. Que inicie la batalla. Dan, creo que es tu turno de iniciar la ronda. Así es. ¡Bakugan, pelea! ¡Ravenoid Halo, surge! Nueva batalla reconocida. ¡Oh, por favor! ¿Es lo mejor que puedes hacer? Mira esto, tigrera. Tranquila, runo. No es que confíe en la anciana, pero debes escuchar lo que te dijo. Oye, sé lo que estoy haciendo. Solo retrocede, ¿quieres? Tengo esta batalla en mis manos. Que la venganza no te ciegue. Solo te distraerá de tu objetivo primordial. Esperé por muchos años. Y es hora de cosechar. Tengo que ganar y nada más. No creo que me hayas dicho todo, ¿cierto? Solo tienes que saber que voy a ganar. ¡Bakugan, pelea! ¡Tuskor, surge! Tuskor, entra a la batalla. Cuento contigo, Tuskor. ¡Hazlo ahora! ¡Ay, cielo! Si crees que vas a ganar con ese movimiento, estás loca. Oye, ¿te importaría pelear? ¿Ah? Y para terminar, ¡carta portal abierta! ¡Super Pairus! ¡Ay, no! ¡Ventaja de Tuskor! Poder de los rivales intercambiado. Tuskor supera por 10 Gs. ¡Eres muy interesante, Runo! Haces buenos movimientos, pero son imprudentes. Y cuando se te da consejo, lo desecha sin pensarlo bien. Debes ver dentro de ti misma, niña. De lo contrario, tu futuro es Lóbrego. ¡Oye tú! ¡No eres mi superior! ¡Qué mal! ¡Perdiste, niña! ¿Ah? ¡Poder activado! ¡Aseguramiento! Parece que tu carta portal está inutilizada y te supero por 50 Gs. Recalculando el resultado de la batalla. ¿Qué? ¡Tuskor! ¡Oh, no! ¡Perdió otra batalla! Te lo ruego, Runo. Toma tu tiempo. Usa la cabeza en la batalla, no tu corazón. ¡Fueron suficientes consejos! ¡Sé lo que estoy haciendo! ¡Deja de molestar! Mientras seas tan testaruda, niña, jamás ganarás esta batalla. Así de simple. Estoy harta de que todo mundo se entrometa. ¡Acabemos con esto! ¡Aquí voy! ¡Bakugán, pelea! ¡Es tu turno, Ravenoid Chaos! ¡Adelante, Tigrera! ¿De acuerdo? ¡Bakugán, pelea! ¡Tigrera, surge! ¡Carta, portal abierta! ¡Personaje activado! ¡Vaya, es un excelente movimiento! ¡Es mi turno! ¡Bakugán, pelea! ¡Aficionado! ¡Déjame mostrarte! ¡Bakugán, pelea! ¡Tigrera, surge! ¡Carta, portal abierta! ¿Qué tal, Dan? ¿Estás impresionado? No, porque ya has usado todas tus cartas, portal. Ahora a ambos nos queda solo un Bakugán. Así que te preguntaré, ¿tienes el valor para continuar la batalla? ¡Pasa algo raro! Creo que tiene un truco bajo la manga. ¿Tú también sientes lo mismo? Siempre lo sentí. ¡No tengo nada! ¡Es ahora o nunca, Rulo! ¡Bien, hora de acabarlas! ¡Bakugán, pelea! ¡Lars Lion, surge! ¡Soy Lars Lion, el soldado Heios más poderoso! Observa mientras te muestro cómo debe pelear un Bakugán con atributo de luz. ¡Santo cielo! ¡Es impresionante! ¿Qué haremos? Ojalá supiera. ¡Lars Lion entra a la batalla con 500 Gs! ¿Ves tu momento, Runo? ¡No entres a la batalla sin un plan! ¡Jamás peleo sin antes pensar! ¡Cuán, niña, sí que eres determinada! Tomar decisiones rápidas solo te hace fracasar, Runo. ¡Tigrera! ¡Lo sé! Usaré mi poder tornado de luz y terminaré esta pelea. ¿Estás segura? ¡Oh, sí, estoy segura! ¡Bakugán, pelea! ¡Tigrera, surge! ¿Qué? ¡Volviste por más! ¡Qué niña tan destaruda! ¡Poder activado! ¡Flecha de Sagitario! ¡Oh, no! ¡El poder más grande de Heios! ¡Observa mientras la flecha dorada hace triunfar al soldado Heios! ¡Poder flecha activado! ¡Incrementa poder a 1220 Gs! ¡Y aún hay más! ¡Mira esto! ¡Carta portal abierta! ¡Detecto otro poder surgiendo! ¡Wow! ¡Jamás vi un poder de nivel tan alto! ¡Destruye la Robotallion! ¡Acaba las Ravenoid Heios! ¡La batalla ha terminado! ¡Jamás me vencerás, niñita! ¡Ah! ¡Jamás me vencerás, niñita! ¡Ah! ¡Solo observa! Bueno, espero que peleemos de nuevo. ¡Adiós, niña! ¡Ah! Él sabía que lo volvería a ver. Pero, ¿cómo pudo predecir algo como esto? En especial cuando solo era un niño. Esto se pone aterrador. ¡Ah! ¡Tigrera! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Pensas a aprender la lección! ¡Ah! 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 Sí, solo pensaba en mí misma. Pero al ponerte en peligro, solo fui una testaruda. ¡Termina la batalla! ¡Ah! Tomar decisiones rápidas tiene consecuencias. Y ahora que lo entendiste, es hora de ganar la batalla. ¿Eso significa...? ¡Sí! Ser sincera contigo. Esa es la clave. ¿Lo entiendes? ¡Ajá! Ya comprendo. Dan quería pelear conmigo, tanto como yo quería pelear contra él. Sin importar lo mal que lo traté. Y aunque sea grosero y testarudo, solo seguí pensando en mí misma. Y a pesar de todo, Dan siempre ha estado para mí. ¡Sayonara, tigrera! Todo está claro. Ahora lo entiendo. ¡Seremos amigos por siempre, Dan! ¡Ah! ¡Amigos por siempre! ¡Y nadie en este mundo loco puede cambiarlo! ¡Nadie! ¡Me escuchaste por siempre! ¡No! ¡Qué gran chica, Runo! ¡Estoy orgullosa! ¡Qué poder! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Wow! ¿Qué está pasando? Detecto poder de tigrera surgiendo. Está evolucionando. ¡Blai tigrera reportándose al deber! ¿En serio? ¿Eres tú? Una vez que aceptaste tu terquedad, me permitiste evolucionar. ¡Ah! ¡Mi poder diente veloz! Es la... ¡Carta que disminuye el nivel de poder del rival en 100 Gs y cancela su poder! Y ahora que he podido evolucionar, terminaré esta batalla. ¡Ah! ¡Poder activado! ¡Colmillo veloz! ¡Oh no! ¡Mi poder se desvaneció! ¡Eso es malo! Robothalian y Raven hoy de están fritos. ¡Rudamos! ¡Reducción de poder en 100 Gs! ¡Lo hicimos, tigrera! ¡Los destruimos! Acepto la derrota. Me sorprendiste, jovencita. Ahora vete, únete a tus amigos y cuéntales de tu victoria. En especial, Adán. Estará orgulloso de ti. ¿Ah? Estuviste genial, Runo. Te veo luego. ¡Excelente! Estuviste asombrosa, Tigrera. Y debo agradecerte por enseñarme a no ser testaruda todo el tiempo. Y tengo que agradecerte por permitirme evolucionar, Runo. ¡Les habla Drago! Hasta ahora, Goren, Preyas, Skyrim y Tigrera han evolucionado y superado las pruebas impuestas por los seis soldados legendarios de Vestroya. Ahora es mi turno. Debo evolucionar más y rápido para poder ser el Bakugan máximo. Pero, ¿cuál será mi prueba? ¿A quién me enfrentaré en la batalla? ¿Seremos capaces de anillo de llegar al siguiente nivel? ¡Eso es todo! ¡Hasta el próximo episodio! ¡Bakugan! ¡La batalla! ¡Eso es todo! ¡ поз